¡Qué bien lo hiciste, pudiste como un gran profesional, como pudiste vivir de esta manera! ¡Eso, eso, eso! Así, así me gusta que la revista, así me gusta que me reciban, así. ¡Vos te lo mereces! Pero sí, cansada, cansada de decirles de otro acá. ¿A quién? Y sí, acá, perdón, mito nomás te iba a decir. Le dije, siempre le digo que me pongo una buena cumbiamba, así como las que bailamos en la 990 ahora con el Pili. ¡Hola, hola, hola, hola! Sí, hola, hola. ¿Cómo está ese Chajarí cumpleañero? ¡Hola! Pero sí, ¿cómo está ese Chajarí cumpleañero? Hay varios anotados ahí para soplar la vela. ¡Esa sos vos! Quería ella soplar la vela. Hay varias, sí. Está externalizando, externalizando ahí algo. Mañana sí, mañana con todo, mañana sí, más vale que sí, mañana con todo ahí en el desfile. Sí, más vale que sí, Baltazar, mañana con mi escuelita de Zumba y con la participación especial de mi amiga personal, la Lili en Animal Brin. Sí, más vale que sí, desde ya no más les aconsejo, les aconsejo a los varones que lleven anteojos o algo para sostener los globos oculares. ¿Por qué? Porque los ojos se le van a querer salir para afuera ahí cuando, se le van a querer salir para afuera como la máscara esa cuando vean pasar estas preciosuras. ¡Ay, esa! ¡Las putas amas! ¡Cálmate, cálmate Florencia Peña! Quería esa ser la Florencia Peña también. Sí, la gana, sí. La gana. Ah, sí, tiene OnlyFans, cierto que llega a empezar con el OnlyFans esa. Sí, quería ser la Florencia Peña ahí. Bueno, 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 a ver, a ver qué suene, qué suene, qué suena la música, qué suena la música. Que suene la música porque acá empieza, acá empieza el espacio, el espacio de los pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-puteríos de la señora de Retamar. Che, hablando de eso, hablando de eso de la señora de Retamar. Vos sabés que el otro día me castaron ahí un par de mujeres. Sí. Y me dijeron que cuando iba a empezar a hacer, digamos, a salir, yo hice con mi propio nombre porque ya basta, dice la señora de. Bueno. Así que, bueno, estamos buscando... Un nombre. Empiezan a tirar nombres. Empiezan a tirar nombres, guriste ahí, a ver si alguno... Si alguno... ¿Alguno cuaja? Si alguno cuaja, este, ya le ponemos nombre directamente, sí. Le vamos dando más identidad a la señora de Retamar. Y le damos más identidad a la señora de Retamar, sí. Así que, bueno, pasamos entonces a este segmento muy pedido, sí, por la gente. Por lo menos, más pedido que el programa de la... ¿De qué? No, de Janos, mamá. No, Barco. ¿Para qué voy a estar diciendo? ¿Para qué voy a estar buscando pelea ahí con...? No, 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 no. Si no va a quedar como las envidiosas. Esa. Bueno, bueno, viste. Bueno, bueno, bueno. Atención, atención, porque pute, 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 pute. Número uno. Y resulta, escuchaba al Dastar. Sí. Escuchaba al Dastar para que después vayas y le conté a tu mujer. Porque parece ser, parece ser que, parece ser que el censo, el censo solo trajo problema ahí para algunos. ¡Epa! Sí, parece que el censo solo trajo problema para algunos. Tal es el caso de, tal es el caso de Robert M. Ahora ya con el nombre incluso. Robert M. Más que eran las iniciales, nomás. Que resulta que, escuchá, resulta que este machirulo también fue a abrirle la puerta ahí a la censista. Quien resultó ser nada más ni nada menos que la Meli S. Una de las que este galán suele encarar, nomás y decir por Messenger. ¡Epa! Y bueno, resulta que tal es así que Meli S, la censista, vamos a decir en este caso. La censista le dijo muy suelta de boca. Ay, dice, hola Robert, vos sos el del chat, ¿no? ¿Cómo me hacés reír con esas cosas que escribí? Y claro, y claro, la mejor arma de seducción para estos Don Juanes, estos Don Juan digitales es su supuesto sentido del humor, nomás te voy a decir que en realidad es una gran mentira. Una gran mentira porque estas turras no necesitan, mirá, no necesitan que las hagan reír porque desde el momento en que te responden o le responden al galán, ya prácticamente se están abriendo de pata directamente. ¡Ey, ey, ey! ¡Tanto para sí! Directamente ya se están abriendo de pata ahí. Y bueno, la cuestión es que la señora Robert M. estaba escuchándolo todo. Resulta de la mujer de este otro guampaseca ahí, estaba escuchando todo y no dudó en aventarle al galán el elefante de cerámica ese que atan un billete en la trompa, ¿viste? Se lo revolió por la cabeza ahí el elefante, que para colmo se lo había regalado la suegra, así que con más ganas se lo revolió. Y al mismo tiempo agarraba el cuadro de ese ferino Namuncurá y se lo ensartaba a la censista en la cabeza. Así que otra casa sin censar y otra yeguadrorranta bloqueada en el Face. ¡No escuchan en la repamar! Y seguimos, gurista. Seguimos, gurista, entonces. Está entretenido el puterío, ¿no? Le gusta, ¿eh? Le gusta. Ya están sacando ahí, están sacando... Las cuantas mirando ahí, sacando conclusiones. Más vale que sigan las cuantas que están sacando conclusiones porque todo el mundo cree que estas cosas... Todo es cierto lo que uno dice acá. Puterío, escuchá, guriste. Guriste. Escuchá que te voy a contar el puterío número dos. A ver. Escuchá que te conté el puterío número dos, Alta Star. Escuchá vos también, Cristian, así de paso baila y contala a mí hasta esa noche. Podés tener a otra persona a quien contarle también. A la chica de Villa. Capaz que le conté a la chica. Ah, claro que se va a Villa. ¿Cierto? Contále a gurista de Villa, ¿eh? Bueno, 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 guriste. Parece ser... Parece ser que la Jessy P... La Jessy P... ¿Verdad cómo te lo digo? La Jessy P... La andaban buscando los cuatreros de la zona. ¿Por qué? Y sí, la andaban buscando los cuatreros de la zona porque dice que si para robar vaca tiene la misma habilidad que para robar marido. En dos semanas dice que le junta más de 500 cabezas. Y bueno, 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 si en algo es experta, no más te voy a decir a Jessy P, es justamente en acumular cabezas adentro de su corral. Y no estamos hablando, guriste, no estamos hablando precisamente de esas cabezas que van arriba del cuello de cualquier persona, ¿eh? No es necesario tampoco. No le digas que en la cama les me corre. Parece que ahora le van a regalar una de esas bolas metálicas de demolición. ¿Por qué? Y sí, unas bolas de esas metálicas de demolición porque ya que está decidida a seguir rompiendo hogar esta chirusa, que ahora la haga completa. Y bueno, Mamu, bueno, Mamu, si lo que te digo te da bronca, te da rabia, hacete vacunar con la antirrábica. No sé, a cosas que te pasen con el perrito Coco y te quieran deportar a Concordia. Sentite, Mamuchi. Sentite, ¿sabés hace cuánto no escuchaba a Sentite? Sentite, Mamuchi. Así como están escuchando ahí, están todos con todito con la oreja parada ahí escuchando a ver qué dice esta negra. Manezca el dato, ¿eh? Puta, tío, número tres. Sí, porque después del número dos va al número tres. Parece ser, parece ser que el desfile más grande no es el que va a ver mañana. Y no, parece ser que el desfile más grande no es el que va a ver mañana, sino que el que ya pasó el otro día cuando Carlos Este, el Carlito Este, nomás te voy a decir, desfiló para la casa de la madre. Chao por la señora Meli L. Y sí, por gastarse todita la plata del primer bono, nueve mil pesos en los festejos de su boquita, querido. Su boquita campeón el domingo pasado. Deportado, dice, deportado de las casas. Igual tampoco era para tanto, porque se sabe que la Meli, la Meli Este, quería esta plata para comprarse un mazo de cartas de tarón, nomás. ¡El tarón! Así como lo escuchan, sí, porque ahora cualquiera china vieja allá del barrio te tira las cartas. Cualquier china vieja allá del barrio te tira las cartas y te lee las suertes. Por eso, y sí, más vale que sí, por eso el chinchaje ahí, por eso el chinchaje no tiene que tener acceso ahí a YouTube. ¿Por qué? Y sí, porque terminan ahí con dos o tres tutoriales y ya se creen que son las grandes tarotistas también. Pero salí de la luz ahí, salí. Ya directamente, mirá, ya directamente para vender el show fantástico completo. Que entierren la cápsula del tiempo ahí en la plaza también. ¡Calmate, ciclo de diálogos políticos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y sí, ya que querían, ellas también, querían el puterío número 4 ahí, enloquecida, tiratro pute, tiratro pute. Manda mensajes así. ¿Será que les gusta el puterío ahí? Después no tienen que decir, para que tengan de qué hablar y a quién sacar el cuero el fin de semana. Son terribles, son terribles. Puterío número 4. Parece ser, parece ser que la Laurité. Bueno, bueno, escuchá, escuchá, parece ser que la Laurité. Le erró de fecha y de lugar, no más te voy a decir. ¿Por qué? Y sí, le erró de fecha y de lugar porque pensó que la noche de kickboxing era el sábado pasado ahí en la 990. Y no en el Santa Rosa. Pero sí, a las cliñadas andaba ahí con, andaba ahí a las cliñadas y a los sopapos, tanto con mujeres como con travesti y la negra esta. Pero sí, escuchame, mamu. Déjame que te psicoanalice. Me parece que todas estas peleas son una, te voy a decir, son una manera de descargar frustraciones porque no tenés quien te haga pelear la comadreja más seguido. ¿Qué? ¿Pelear la comadreja? Y sí, más vale que sigue Tata Negra ahí, se ve que le está haciendo falta. A ver si dejan de, y sí, guriste, a ver si dejan de hacer boludeces que nos dejan mal parada ahí a todas las mujeres. Y más que nada las glamurosas, como quien te habla. ¡Epa! Quería esa, la más glamorosa yo. Se me rompió la planchita del pelo el otro día y me tuve que terminar alisándome con una botella de lavandina cargada de agua caliente. Y bueno, guriste, espero que le haya servido, espero que hayan tenido ahí un poco de puterío para hablar. ¿Me mandan mensajitos? ¿Qué haces? ¿Cómo le gusta la putería? ¿Cómo le gusta? Nunca olvidarse, fue su primer amor, fue su primera vez. Nunca dejarla, nunca olvidarse, fue su primer amor, fue su primera vez. Pero qué grande, qué crecidita, esa chica ya no es una nenita.